Pablo Bernat, el director de nuevos proyectos en Las Mañanitas, se comprometió con Sofía Castro. La pareja se conoció en 2013 en el restaurante Las Mañanitas y comenzaron a salir en 2019. El abuelo de Pablo, Robert L. Krauss, construyó el hotel-restaurante en Cuernavaca, que se convirtió en el favorito de la alta sociedad estadounidense y de las estrellas de Hollywood para vacacionar. La cuenta de Instagram de Pablo Bernat es privada y poco se sabe de su vida personal. Sofía Castro y Pablo Bernat han llevado una relación alejada de los reflectores. Todo eso tiene ahora su final feliz con el anuncio de su matrimonio.